Eso, ahí está la recomendación y seguimos en vivo. Aquí en Sale el Sol, no le vaya a cambiar, ¿eh? Atala, ¿cómo estás? Ay, hola, hola, chicos. Aquí seguimos, aquí seguimos muy contentos de seguir contándoles este mundo del espectáculo que no para nunca. De cabeza, totalmente. ¿Qué pasa con Karenka, Atala? Oigan, ay, ya soy yo aquí matando moscas, fíjense. No, es que me estoy encontrando aquí. Hay un árbol en donde se quedó atorado un pájaro y murió. Murió, pero bueno, les cuento. Fíjense que Karenka está contando los días. La recta final de su embarazo y está encantada de la vida, muy a pesar de que fue un embarazo en un momento complicado porque tuvo COVID. El caso es que está lista para recibir a su bebé y tiene un regalito muy especial que va a hacerle. Los tres primeros meses de embarazo fueron un poquito ahí como los más difíciles para mí. si te puedo ser honesta. Aparte que me dio coronavirus a los dos meses también. De las náuseas, el malestar. O sea, habían días que yo decía, bueno, no quería ver a nadie. Y yo como que estaba totalmente así muy metida en ese proceso hormonal. La cubana explicó que afortunadamente los malestares por el COVID-19 fueron por poco tiempo y su embarazo no se había afectado. La verdad es que, mira, esto del COVID tiene mucho que ver con tu sistema inmunológico. Al final es un virus y tiene mucho que ver con tu sistema inmunológico. El nuestro, gracias a Dios, siempre hemos trabajado para que sea muy alto. Entonces, a mí no me dio, la verdad, muy fuerte. Yo no tuve nada más siete días. Un poquito de fiebre, malestares, mucha sensibilidad a la luz. Y, bueno, sí se me incrementó lo de las náuseas porque te da como que esta sensación de esconderte y ya. Y me dijo el doctor que no tiene nada que ver con el bebé. Le digo, amor, esta canción hay que hacerla, o sea, para el bebé. O sea, la canción yo te la compuse a ti. Ahora el video hay que hacérselo al bebé. O sea, hay que dedicarle como el video al resultado del amor. Y por eso es que el video salgo pues con la panza. Bueno, no estaba tan grande la panza en ese entonces. Bueno, tampoco lo podríamos hacer. No, ahora no podría, sin duda. Ahora me quedaría media... Lo importante es que lo superó, que está bien cuidada, se ve emocionadísima. ¿Y qué no? Porque entre tanta mala noticia, estos son como oasis en el desierto. Ay, sí, sí. Qué bonito el video, ¿no? Que ven las imágenes muy padres, la verdad. Oye, qué suerte que no tuvo síntomas fuertes porque si de por sí dicen que los primeros meses de embarazo ya te sientes fatal, ¿no? Son todos los casos, pero sí hay mujeres que padecen, ¿no? Muchísimas nausias que vomitan. Bueno, unas hasta adelgazan de lo mal que se sienten. Pues muchas felicidades a Karenka.